A ver, máximo como un divisor Mami, atenta, mami Mami, atenta De 9 Y 15 ¿Vale? Me escribes los divisores de 9 Y los de 15 ¿Qué? El máximo ¿Vale? El más grande de la lista Los divisores de 9 son El 1 y el 9 Y luego vamos mirando ¿El 2 divida 9? No, el 3 El 4 El 5 No, pues ya no hemos pasado la mitad El 1, el 3 y el 9 Venga, divisores de 15 El 1 y el 15 siempre El 2 No El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 Y ya nos pasamos de la mitad ¿Vale? Entonces, ¿cuál es común en las dos listas? ¿Qué número aparece en las dos listas? El 3 Que es el máximo Pero el 1 es más chico ¿Vale? ¿Está enterado o no? ¿Eso es el máximo un divisor? Pues ya está Dos por uno Claro Hace los demás